¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Que se termine tanto sufrimiento en sus nalgas, tanto azotamiento por parte de los staff. Este plugin le va a traer un poco más de fuego, de ardor, de temperatura. Ese infierno en el que están actualmente. Hola y bienvenidos una vez más. Aquí quien les comenta... Me reventó el pecho. Maxbar628. Y hoy les traigo un plugin muy chulo. Muy pero que muy chulo. Como habrán leído en el título, es un menú avanzado para baneos. Este plugin se llama Advanced Bangui. Lo van a poder encontrar en Spigot. Antes de continuar, por supuesto, yo quería decir que aquí en la descripción van a tener el enlace para dirigirse a DBA Hosting. Donde van a tener también en la descripción un código de descuento. Y hago así, ¿por qué? ¿Por qué dirán 10? Porque ahí, con ese código de descuento, ustedes lo ponen ahí en DBA Hosting y van a tener un 10% de descuento en cualquier servidor BPS o Hosting de Minecraft, ¿ok? También van a tener el link de la página de Songoda, donde hay plugins. Dios mío, que son la verdadera pasada, ¿ok? Dicho esto, ahora sí vamos a continuar. Vamos a ponernos así, como siempre. Vamos a hacer las transiciones en vivo y en directo. Vamos a activar esto y nos vamos a dirigir a la página de Advanced Bangui. Que sería este menú avanzado para banear. También nos sirve para mutear, para kikear, para banear por IP. Para que no pueda ingresar el jugador con ninguna cuenta. Con ninguna cuenta. O sea, se le banearían todas las cuentas con esa IP. También tiene para mutear permanentemente o por tiempo. O sea, un temporal mute. Al igual que un temporal ban común. Un temporal ban IP. O sea, que se puede dar ban IP no permanente, Sino por tiempos también. O permanente de la forma que ustedes elijan. Y todo desde un menú muy, pero que muy chulo. Una cosa que deben saber ustedes aquí en la descripción de este video. Van a tener tanto el Advanced Bangui. Como la dependencia que es el Advanced Bangui. Son dos plugins completamente gratuitos. Que funcionan desde la 1.8 en versiones superiores, ¿ok? Hasta la 1.14, por ejemplo. O 1.3, 1.12. Y seguramente cuando estén viendo del futuro. Aquellos que vienen iluminados del futuro. Probablemente ya esté actualizado para esas versiones también. Bien. Bueno, acá están los requerimientos. El modo de instalación. Aquí un pequeño spoiler. Que ya lo vamos a ver in-game. Se puede editar todo. Se pueden editar los iconos de este menú. Este menú es excelente para su staff. O sea, es una excelente herramienta. Porque simplemente con un comando se le va a desplegar todo el menú este. Donde van a poder elegir las opciones. Cómo lo quieren reportar. O si le quieren dar un warning. Y bueno, la forma en la que se ve es muy chulo. Bien. Como les contaba. Se puede editar los ítems. Se puede editar los textos. Se puede traducir todo al español. También los tiempos de cada icono. Porque hay diferentes grados de o gravedad de penalizaciones. Tenemos las de número 1, número 2 y número 3. De tipo 1, 2 y 3. Ya la vamos a ver in-game también. Y bueno, les quería mostrar acá el Advanced Geek. Por acá tienen lo que serían los comandos. Perdón, el Advanced Geek. Acá tendrían los comandos. Que son los comandos típicos. Como verán, kick, ban, mute. Ustedes no se preocupen. Porque en el Advanced Geek están como todos vinculados en un menú. Así que no van a tener que saber ningún comando. Los permisos, sí. Necesitan saber cuáles son los permisos. Para poder darle a su staff. Administradores, moderadores. Los que sean. Los que tengan a cargo de la seguridad de su servidor. Y bueno, acá tendrían. Básicamente lo que sería la configuración. Y todo eso del Advanced Geek. Que ya saben, el Advanced Geek. Que me confundo que estoy tonto. Y acá tenemos el Advanced Geek. Que también soporta, atención. MySQL y Bungie Core. O sea que pueden ponerlo tanto para su servidor. Como para su network. También múltiples servidores conectados a través de un Bungie Core. Que es un puente. Bien. Dicho esto. Ahora sí. Y para el que no sepa Bungie Core. He hecho videos de cómo crear network. Cómo conectar diferentes servidores en un mismo servidor. Y crear una network. Búsquenlo ahí en YouTube. Pongan network by Max Marce 28. Lo van a encontrar. Y bueno, acá tienen. Por ejemplo. Lo que le quería mostrar. Que no se me quiere. No quiero que se me pase. En la sección de permisos. Hay un lugar donde están los permisos. Para poder darlos al AS. En el Advanced Band. Para poder conectarlo con el Bungie Core. Como verán. All permissions. Dice aquí. Y luego. Permicios para el Bungie Core. En el config de su Bungie Core. Deberían agregar esto para los admins. Para que tengan acceso a todo el menú. Ok. Bueno. Ustedes pueden seguir explorando esto. Yo no lo voy a hacer. Para que no se haga demasiado extenso el video. Una vez que lo tengan descargado. Instalado. Todos se van a dirigir a su servidor. Cuando ya lo tengan instalado. Y van a poner el comando. Punish. P-U-N-I-S-H. Espacio. El nombre del jugador. Al que quieren banear. Yo en este caso. Me voy a auto. Me voy a auto. Hacer la prueba. Cuando le den a Enter. Como verán. Se va a abrir un menú. Que dice. Punishment. Que esto lo pueden cambiar. Y traducir ustedes. Para mostrarles desde donde. Y tenemos aquí. Chat ofensas. Que serían ofensas del chat. Luego tenemos. General ofensas. Son como las categorías. Y client mod ofensas. Ok. Como verán. Para cada uno de estos. Tenemos la severity. Que era lo que les comentaba. Al principio del video. Que era como la gravedad. Ok. O sea. La gravedad. En el que. En el que se aplicaría. Dicha sanción. Voy a ver que se esté grabando. Todo bien. Un momentito. Hola. Si. Está todo bien. Y como verán. Hay tres tipos de gravedades. Por una hora. Que la príncipe. La más tranquila. Luego la severity 2. Que sería una semana. Y la tercera sería un mes. Esto se puede editar. Ustedes podrían poner un día. Una semana. Un mes. O un día. Un mes. Un año. Depende como ustedes. Que tan rigurosos. Quieren ser con esas sanciones. Esta sería en el chat. Chat ofensas. Como verán. Ahí dice una descripción. Verbal. Abuso verbal. O sea. Malas palabras. Spam. Hearthment. Trolling. Etcétera. O sea. Todo lo que sería. Ofensivo. Insultar al staff. Discriminar. Ofender. Decir malas palabras. Se aplicaría para este sector. Como verán. Está muy bien organizado. Por eso le digo. Que para su staff. Es excelente. Luego tiene. En generales. Ofensas. Como por ejemplo. Comandos. Mapas. Classes. Kill. Exploit. Etcétera. O sea. Todo lo que sería. Ofensas de. De spamear comandos. De hacer algo en un mapa. No sé. De romper o hacer TPKill. Si ustedes no quieren. Aceptarlo en su servidor. Etcétera. Y luego los de client modification. Client mod offense. Sería por ejemplo. Utilizar X-Ride. Force Field. Speed. Fly. Inventory Hacks. Cualquier tipo. Anti-Knockback. Todo esto. El Kill Aura. Todo esto. Flui. Todo esto. Mods. Que modifican clientes. Para tener hacks. Serían en estas categorías. Y como verán. Acá también tienen. Para elegir la severidad. Y luego acá. Pueden hacer. El tema de los Mutes. Que también está muy chulo. No solo sería un Kikeo. Un Baneo. También pueden. Mutear a la gente. Que hace spam. O poner un BAM permanente. Y luego avisos. Por ejemplo. Podrían darle un Warning. Al jugador. Obviamente. Yo no estoy habilitado. A darme Warn. A mí mismo. Porque soy owner. Pero si fuera otro jugador. Le va a salir el Warn. Y ahí. Le pueden poner ustedes. El motivo. Por lo que. Por el que le quieren poner el Warn. Etcétera. Entonces. Lo va a kikear al jugador. Le va a decir. Aviso 1. Deja de hacer spam. Bien. Ahora si. Vamos a dirigirnos. A la carpeta. De nuestro servidor. Vamos a ver. Que quiero ver. Que esté compartiendo todo. Si. Carpeta. Plugins. Va a dirigirse a Advanced Bangui. Va a editar el Githens. Con el editor. Este. NotePad Plus Plus. Editor de texto gratuito. Muy chulo. Que nos separa. Así. Más organizada. Las cosas. Se entiende mucho mejor. Sobre todo. Para los principiantes. Lo va a venir. Genial. Y yo lo uso. Desde toda la vida. Hace más de 6 años. Y bueno. Como verán. Acá tienen. Este sería el icono. Vamos a poner nosotros. Punish. Magnus 28. El icono. Un Iron Sword. Sería este. Client Modification. Como verán. Client Mod Offenses. Y acá podrían traducirlo. Ustedes poner. Cliente. Con. Hacks. Pongamos así bien. Y bueno. Acá podrían ponerlo traducido. Todo esto. Para ayudar a su staff. Ok. A sus admin. Moderadores. Para que sepan. Cómo actuar también. Porque ustedes. Tendrán un criterio. A la hora de bañar bien. Y quieren compartir eso. Con todo su equipo. Para que todo sea una armonía. Entonces bueno. Acá ustedes pueden editar. También. El lugar. Donde va a ir colocado. El ítem. El tipo de ítem. Acá podrían poner. Por ejemplo. Diamond. Si quieren que aparezca. Un diamante. En vez de una espada. Eso ya depende. O una. Diamond. Diamond. Y un bajo. Sword. Una espada de diamante. Estos son los nombres. En ID. Lo pueden buscar fácilmente. Desde Spigot. Desde Google. Pongen. Items. ID. Spigot. Entonces le va a salir la lista. Con todos estos nombres. Así bien. Y bueno. Acá tienen todo el menú. Para editar. Como verán. Lo pueden traducir todo al español. Esto ya. Es a gusto. De cada uno de ustedes. Yo no lo voy a hacer. Para que no se haga demasiado extenso el video. Pero la verdad. Esto es una pasada. O sea. Estamos a full con los videos de esto. Sobre el tema de hacks. Y todo eso. Porque sobre todo en los servidores. No premium de Minecraft. Hay mucho abuso de hack. Mucha toxicidad. En ese sentido. Y está bueno. Que la sepamos mantener al margen. Y cómo controlar eso. Nuestro servidor. Nos va a ayudar a crecer un montón. Y también lo va a mejorar. La jugabilidad. O sea. Los jugadores. Lo va. A los jugadores buenos. Los va a incentivar. A que sigan entrando. Porque va a ser una comunidad limpia. No tóxica. Que no haya hackers. Etcétera. Bien. Así que es muy importante. Mantener a sus servidores seguros. A su network. A lo que fuere. Y aquí con Grandulón. De guardaespaldas. Y de guarda inflón. Mirando a cualquier lado. Como siempre. Nos vamos a despedir. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya se ha venido todos los días. Lunes y viernes. Estamos a full. Subimos videos así de plugins. Ustedes ponganme en los comentarios. Que plugin quieren ver. Si tienen alguna duda. Yo estoy leyendo todos los comentarios. Pueden revisar mis videos. Y les respondo a todo lo que puedan. Me ponen ahí. Tengo una duda de tal plugin. Pum. Oh. Podría subir esta parte. O no entiendo algo de este mismo plugin. Pónganmelo aquí en la caja. Los comentarios. Ok. También activen la campanita. Suscríbanse. Suscríbanse. Que me ayudo un montonazo. La verdad. Estamos a full. A full. A full. No queremos. No sé por qué hablo en plural. Digamos. Estoy a full. A full subiendo videos. Y voy a seguir así. Con toda. Así que. Bueno ídolos. Muchas gracias a todos. Como siempre. Por seguirme. Su like. Comentario. Suscripción. Son un muy buen gesto de gratitud. Y será hasta la próxima. Adiosito. Chao. Chao. Adiós. Acá no nos podemos ir sin hacer esto. Suuuu. Ay. Chiquita. 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 Chiquita.